muy buenos días chicos y chicas estamos aquí una vez más en mi canal vamos con un vídeo de super deslache una nueva receta de cocina que os traigo para animaros la cuarentena y para que la hagáis en casa vamos a hacer un super sandwich necesitaremos dos rebanadas de pan de molde para un sándwich el único vamos vamos a empezar con la sartén tenemos que hacerlo en sartén o en sandwich era y después vamos a continuar y acabarlo en el horno que es donde vamos a gratinar el queso final el toque final de nuestro sándwich hornear pues vamos a encender aquí el fuego fuego medio alto al 7 le vamos a echar un chorritín pequeñito de aceite y mientras se calienta se voy presentando los ingredientes además de las dos rebanadas de pan de molde necesitamos un poquito de pavo o jamón cocido unas lonchas necesitaremos unas lonchas también de queso para sándwich así tipo abarthi gouda no se queda el queso que más os guste después vamos a necesitar para después para el horneado un poquito de mantequilla y utilizaré ésta 100% vegetal un poquito de queso roquefort por ejemplo y mezclan cuatro quesos especiales para gratinar en este caso podéis utilizar el tipo de quesos que queráis pero eso sí tienen que ser aptos para gratinar intentar que no se acercan de las esquinas en la lucha de las luchas de jamón de pavo y como veis son dos vale y ahora voy a ponerle pues otro para ponerle bastante queso porque va a ser súper mega que cero este sándwich horneado lleva un montón de queso bueno así que no se sobresalga mucho porque si no tapamos y ya momento lo dejamos por aquí vamos a esperar a que se acabe de calentar bien nuestra sartén que le hemos echado os recuerdo un chorrito de nada de aceite y dejamos que le caliente a un fuego medio alto y vamos a guardar esto tenemos la bandeja con un poquito de papel de horno y vamos a precalentar el horno así lo vamos a calentar ahí abajo de momento para precalentar vamos a ponerlo 15 minutitos que es lo que creo que vamos a tardar en que se acabe de calentar la sartén y hacer ahora que tenemos la sartén ya bien calentita vamos a añadir nuestro sándwich tenemos que esperar a que se caliente bien porque así no va a absorber tanto el aceite como bien os explico en otro de mis vídeos de un bikini y os dejaré por aquí en sugerencias cuando veamos que por las esquinas empieza a coger un color doradito le damos la vuelta inmediatamente y dejamos que se dore tan caro si le acabo de dar la vuelta ya tenemos un poco doradito vamos a dejar que se dore también por la cara el punto de dorado esto ya me al gusto hay gente que le gusta mucho más dorado otros le gusta más blanquito esto ya como queráis pero a mí me parece en color doradito así bonito bien pues ahora lo tenemos ya hasta este punto es un bikini normal y corriente y ahora vamos a untarlo con un poquito una capa fina de mantequilla y después vamos a añadirle los quesos el queso roquefort y la combinación de mezcla de quesos rallados podéis ver ya tengo por aquí la fina capa de mantequilla sobre una de las caras la cara que queda arriba de nuestro le acabo de añadir unos laditos de queso roquefort que tengo por aquí y ahora vamos a añadirle esplomoreando así un poquito queso rallado así vamos a ponerlo bien así vale y esto ahora lo metemos en el horno y lo horneamos lo vamos a gratinar en modo grill super grill modo super grill activado lo voy a dejar entre no sé 5 y 10 minutos controlando que no se nos fijaros al final he hecho dos para compartir con la familia y mira 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 que rico este de aquí lo tenemos casi hecho bueno le falta un minutito más tampoco mucho y le quedan pues fijaros unos tres minutitos de los diez minutos que los he puesto aquí tenemos el resultado final vaya pintaca pues ya sabéis y sólo falta que os dejéis un like por aquí que os suscribáis a mi canal para más recetas y seguís viendo vídeos que son totalmente gratis y me ayudáis a mí a que el canal crezca compartiendo este vídeo así que lo único que falta es eso que lo hagáis en casa y no olvidéis de activar la campanita para que os lleguen notificaciones de los próximos vídeos vamos a ver vamos a ver vamos a cortar no sé cuál tiene más buena pinta si este o este este o este con cuáles quedaría los tenemos mmm vamos a ver cómo es esto ya vamos a hacer así oh oh mira cómo no cruje mmm mmm así ajustarlo bien a ver a ver mira, 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 mira mirad qué pintaza que tenemos por aquí oh, cómo cruje oh, qué bueno es que bien a ver mirad, mirad mirad, mirad desde aquí se ve mejor el queso fundido mmm mirad qué pinta, mirad si lo chafamos ya es lo más mmm qué bueno es un sabor exquisito pues vamos a probarlo ya vamos a comerlo ya porque es que se me está derritiendo aquí el queso que es una maravilla mirad, mirad, mirad mirad, mirad mirad qué pinta y vamos a comerlo y a disfrutarlo en familia chicos y chicas nos vemos en el próximo vídeo aquí en mi canal super desila chef no os lo perdáis compartid este vídeo nos vemos en próximos vídeos hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo